Si estás viendo esto, es seguramente porque eres amante de los sneakers y el streetwear. Por eso hoy te vamos a enseñar aquellas piezas que muchos deseamos tener o por lo menos flexar alguna vez en nuestras vidas. A continuación veremos los 10 sneakers más caros del mundo. Nike Mag de Regreso al Futuro. Tienen un valor de $76,925. Es una pieza muy llamativa. Creo que hasta muchos de nuestros papás desearían tener este par de joyas. Y no es que Marty McFly los dociera con mucho estilo. Sin embargo, son consideradas una de las zapatillas más buscadas. Nike Air Max se vio por primera vez en la pantalla grande en Regreso al Futuro. Desde entonces ha capturado la imaginación de espectadores en los anuncios y páginas de internet. Es que en serio, ¿a quién no le encantaría que esos tenis se pudieran atar solos? Una sorpresa cuando salieron en venta en el 2011. Después de 30 años, Nike Air Max cumplió el sueño de muchos fanáticos y luego en 2016 se pudo hacer realidad la fantasía de atar las agujetas solas. Ya que en la película era solo un efecto visual. En el que una vez más, con el tiempo, la realidad supera la ficción. Y con mucho estilo. Para este número tenemos a los Air Jordan 12 OVO Edición Drake. Con un costo de $100,000. Es impresionante como un artista de la talla de Drake puede convertir unos snickers ordinarios en piezas que superan 100 veces más su valor original, ya que el precio inicial fue de $225, los cuales estaban disponibles en color blanco con dorado. Estos Jordan 12 fueron vistos en Drake durante su gira de conciertos en verano 2016 con Future, Young Thug y Kanye. Sin embargo, un fanático tuvo mucha suerte, ya que cuando Drake fue a ver a los Raptors de Tronto, estaba luciendo un par de sus Air Jordan 12 OVOs personalizados para ver el partido, regalándoselos a su fan y técnicamente convirtiéndolos en uno de los snickers más deseados del mundo. Este afortunado fan los puso en subasta en eBay y recaudó $100,000. Tu cubieras de casa. Air Jordan 12 Blue Game. Con un valor de $104,765 dólares, este par fue lanzado por primera vez en 1997. Su precio inicial fue de $190 dólares cuando Chicago jugó contra Utah en la final de la NBA en 1997. Michael Jordan estaba seriamente enfermo, ya que tenía mucha fiebre. Sin embargo, dio el extra como un champ y sacó el partido adelante. Por si querían saber, tenía una fiebre de 103 grados Fahrenheit, aproximadamente 39.4 grados centígrados, logrando 38 puntos en el tablero, llevándose así la victoria y coronando a uno de los tenis en la posición número 8 de este top. Terminando el partido, le regaló sus tenis autografiados a un niño de Utah llamado Preston Truman. Por supuesto que se los puso bajo llave y unos años después, supo que su valor sería estúpidamente alto. Por lo tanto, decidió subastarlos en 2013 ganando $104,765 dólares. ¿Quién diría que un poco de sudor y desgaste volvería un rico niño? Buscemi 100 milímetros diamante, con un costo de $132,000 dólares en su primer lanzamiento en 2016. Y no, estos sneakers no fueron usados por alguna celebridad, pero sí serían comprados solo por ellas. Contienen diamantes reales. También fue diseñado con 175 gramos de oro de 18 kilates. Creo que son piezas muy inalcanzables para nosotros los mortales. No es exactamente un diseño que se haga comúnmente, es considerado más bien un arte. Le tomó 20 horas a Buscemi, el creador de las zapatillas, para hacer que su inspiración viniera de los bolsos de lujo clásicos. Creo que definitivamente esos sneakers no están hechos para echar una reta de foot con tus amigos. Michael Jordan Game Worn Converse Fast Break Un poco largo el nombre, ¿no? Con un valor de $190,373 dólares, el cual fue lanzado por primera vez en 1984. Regresando a 1984, Michael Jordan y el equipo de Estados Unidos ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Jordan enseguida se quitó los Converse y los autografió con tinta roja regalándoselos al hijo del médico del equipo. Realmente, subastando los sneakers, se pudo alcanzar la cifra de $190,000 dólares. Una vez más, una leyenda incrementó dígitos en un calzado común y corriente. Estos son los últimos par de zapatos que el joven Michael Jordan anunció en un partido como amateur. Para este número 5, tenemos a los Jordan 1 Retro High Charlotte Hornets Foundation Black & White. Con un costo de $250,000 dólares que es lanzado por primera vez en 2019. Su precio original fue de $88,071 dólares. Diseñado por el mismísimo Jordan y por si fuera poco la exclusividad de estos sneakers, se fabricaron únicamente 300 piezas. Y no, esta vez no fueron usados por él. Sería una locura el valor si fuera así. Pero sí se lanzaron en su cumpleaños 56. Esto claramente provocó más demanda. También ayudó el hecho de que de los 300 pares, 65 fueron subastados y 10 fueron disponibles a través de rifas en blanco o negro. Combinaciones de colores dominantes, ¿no lo crees? Igualmente vienen con esa etiqueta colgante plateada All-Star de la NBA más una lengüeta única inspirada en la NBA de los 90 con el logotipo All-Star por el que se vendió en $250,000 dólares por las raras Air Jordan 1. La buena noticia es que las ganancias fueron directo a los Charlotte Hornets. Tienen una base con el cuerpo acolchonado superior. Cada par viene en negro limpio o colores blancos con una estrella colgante plateada que está cubierta con un estilo de panal muy fresco. Air Jordan Retro Kobe con un costo de $800,000 dólares son lanzados por primera vez en 2026. Uno de los jugadores que Jordan consideraba uno de los mejores aparte de él es Kobe Bryant que por cierto, te extrañamos Kobe. Ya no disculpe, luego me pongo un poco sentimental y así sucede. En 2002 a 2003 las marcas buscaban fichar a Bryant después de su contrato con Adidas y un calzado de Jordan estaba entre esas marcas. La marca Jordan le regaló a Kobe un par de ambos Air Jordan 3 y Air Jordan 8 diseñados en los colores de los Lakers en 2016 en conmemoración de los 20 años de Kobe en la NBA. La marca Jordan lanzó réplicas de los Air Jordan 3 y los Air Jordan 8. Ambos zapatos vienen con la parte superior blanca que está hecha de upper plus dorado y morado acentos por los que se vendió el paquete Kobe en unos pocos $800,000 dólares. ¿Es como traer un Lamborghini Vantador Ultimae 2022? Pero en tus pies, ¿te los pondrías? Michael Jordan Game War Nike Airship precio, $1.47 millones de dólares. Se lanzaron en 1984. Su precio inicial original, $65 dólares. ¿Están igual desreprendidos que yo? Y sí, nuevamente el sudor le dio magia a unos tenis simples. Los zapatos usados más caros de todos los tiempos lo vendió en subasta de coleccionista Nick Fiorella pagado en $1.47 millones de dólares por estas aeronaves en Sotheby's, Las Vegas el 24 de octubre de 2021. Este fue el primer par que usó Jordan cuando firmó con Nike en 1984. Bruce Gilgore hizo algunos cambios en el Air Force One que salió dos años antes. El Airship Jordan jugó cuando hizo su debut en la NBA el 26 de octubre de 1984. Estas fueron usadas por Jordan en su quinto partido con los Chicago Bulls el primero de noviembre de 1984. En segundo lugar, están los sneakers nada más y nada menos que del polémico rapero y diseñador Kanye West con la colaboración de Nike. Esto es Kanye West Nike Air GC1 Prototype con un valor de $1.8 millones de dólares. Se lanzó en el año 2008 y es uno de los resultados más lucrativos. El prototipo diseñado de Nike Air 1 GC es el segundo sneaker más caro de la historia vendido durante el 2008 en los premios Grammy. El prototipo se vendió por $1.8 millones de dólares a través de Sotheby's y más cuando sabes que son usadas por el mismo Kanye. Esta fue la última colaboración ya que Kanye firmó con Adidas tiempo después. Y no te vas a creer el número uno. Contiene oro macizo. Sí, como escuchaste, oro sólido. Pues estamos hablando de los Solid Gold OVO en colaboración con Air Jordan con un valor de $2.1 millones de dólares en su primer pan. Fue lanzado en el 2016. Los sneakers más caros de la historia. Drake tuvo que gastar $2 millones de dólares para su elaboración. Claro que para Drake esa cantidad ya no es muy importante. Como su nombre lo dice están hechos de oro, literal. Y su diseñador fue Matthew Senna. Ya establecido Drake como el creador de las zapatillas de deporte de metal sólido le dio un salto muy importante en el mundo de los sneakers diciendo que estos tienen un peso de 100 libras. En un hashtag de broma se comentó que tiene un oro macizo de 24 kilates. ¿Tú qué opinas? Si te gustó el video compárate y déjanos un like para traerte cada vez más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!